El director de la Unidad de Protección Civil del municipio, Teresa Zúñiga, dijo que ya se están preparando para la Semana Santa, siendo cinco los puntos que van a concentrar elementos de la unidad con la finalidad de tener un saldo blanco. Capacitación se va a llevar a cabo el denominado rescate acuático, que es lo que más se va a necesitar en estos días. Vamos a solicitar también personal de la Policía Municipal, porque hay gente ya capacitada en cuanto a obtención de buzos. Entonces esas personas van a establecer en dichas áreas de bañar. Exactamente será visitado por personas de cada comunidad, lo que es San Rafael. Vamos a visitar a la gente también de los que viven ahí en Rosario Ibarra, que son las personas que nos han apoyado año con año, bueno, antes como socorrista. Y ahorita como responsable de Protección Civil. El director señaló que ya han hecho recorridos por algunos balnearios y ya están limpios. Sin embargo, aún faltan señalamientos. Bueno, ya fuimos lo que es dos partes de aquí, de Camellia, que les decía yo, esmalta y Camellia. Se encuentran limpios, porque también el comité organizador de cada comunidad, ellos se realizan para limpiar, para darle mantenimiento a sus lugares. Si se encuentran bien, nada más falta ponerles la señalización hasta donde pueden nadar y hasta donde no. Entonces también dejarles establecido en el lugar de que si toman y coman, que no se metan al agua inmediatamente. Esas son las indicaciones que tenemos cada momento. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.